Usted sabe que aquí se estaban midiendo muchos liderazgos, ¿no? A futuro, en este proceso de hoy, nosotros, supongo yo, no sé, a lo mejor es una deducción equivocada, pero nosotros estábamos escogiendo parlamentarios, o estamos de hecho escogiendo parlamentarios en la jornada de hoy, también se están midiendo unos liderazgos, ¿verdad?, que pueden ser importantes para aspiraciones futuras. ¿Usted piensa lo mismo que yo? Bueno, eso fue lo que dijo el presidente, ¿no? Eso dijo el presidente que tenía un candidato para la gobernación del Zulia, y yo lo asumo cuando me nombra y me entrega esa responsabilidad. Pero él dijo una segunda cosa que termina dentro de hora y media. Él dijo primero lo primero, primero el 26 de septiembre con toda la seriedad. Yo siento que lo que hemos recogido en estos meses de campaña es unas muestras de confianza, de fe, de esperanza, que no vamos a defraudar, que no vamos a defraudar bajo ningún concepto, y que van a ser nuestra guía, tanto en esta primera fase, en la Asamblea Nacional, como en el trabajo que tenemos que hacer, porque la manera como nosotros vamos a recuperar el gobierno del Zulia en adelante, va a ser haciendo las cosas mucho mejor que el gobierno regional. Haciendo las cosas que hace y que ha hecho efectivamente el gobierno nacional, de una manera sensible para todos los zulianos, con la mejor eficiencia. Aquello que decía el presidente de las tres R, lo vamos a aplicar con toda la fuerza y seguro, pero eso viene después. Todavía tenemos que terminar este trance, vamos a terminar de votar y contentos de verdad.